Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Darío y bienvenidos a un nuevo Vlogmas de Mormagic y estamos hoy a 8 de diciembre. El Vlogmas día 8, ya hemos cumplido una semana haciendo Vlogmas y hoy vamos a celebrarlo con una comida navideña familiar por todo lo alto. ¡Qué de tiempo que no había tanta gente en mi cocina! Creo que es la primera vez. Espera, espera, espera. También tengo a estos. Bueno, como veis, empiezo el vídeo en la cocina de la Mormagic House casi como todos los días en Navidad porque es la Navidad sin esas comidas familiares, sin esas reuniones con amigos, con familia, con todo el mundo, ¿no? Y nosotros en mi familia, que somos bastante grandes en la familia, nos reunimos muchas veces durante la Navidad. Y últimamente una de las costumbres que hemos cogido es, pues durante los días previos a la Navidad, que hoy he mirado mi calendario de puente atrás, ¡Balú! Tengo un gato que le gustan mucho las plantas naturales y como ponga jarrones en mi casa con plantas naturales, ¡adiós! Bueno, pues lo que os decía, que tengo una tradición familiar que es que en las vísperas de la Nochebuena, falta todavía 17 días para la Nochebuena, para la Navidad, pues nos solemos reunir nuestras familias más cercanas para hacer una comida de Navidad porque sí es verdad que el resto de las noches, el 24, el 31, el 1, el 2, pues nos juntamos con los primos, con los tíos, allá lo bestia, ¿no? Entonces nos juntamos 20, 25 personas. Entonces es una forma de hacer una comida un poquito más de nuestro núcleo cerrado familiar, mi padre, mi madre, mis dos hermanas, con mis respectivos cuñados que puedan venir, yo y Jesús. Y lo hacemos, pues, normalmente en un bar. Como este está el día tan feo, está el puente tan feo, y hay tanta lluvia y demás, hemos decidido hacerlo en mi casa. Que además coincide que es la primera Navidad en la More Magic House, y yo me enseña mucha ilusión. Así que esta que vamos a hacer ahora va a ser la primera comida de Navidad oficial en la nueva casa. Y bueno, yo, mientras que viene mi familia, que están a punto de llegar, porque son casi la una de la tarde, hemos quedado a las dos, dos y media, voy a ponerme a pelar verduras. Estoy cociendo patatas, voy a hacer hummus, y también tengo que hacer una guarnición de verduras para el horno. Así que me pongo manos a la hora. Por cierto, que voy a estrenar mis nuevas zapatillas de reno para estar por casa de Navidad, que son, creo que del Lefty, son, a ver, sí. Son del Lefty, me costaron 6 euros, nada, baratitas. Y son, tienen muchas de esas súper blanditas. Aquí a todas las pone, Dear Santa. Qué bonita. Y es como un reno de peluche. A ver, uy, qué buena, uy, qué buena la babuchita. Me la he puesto al revés. Me la he puesto al revés. Pues nada, esta pasa por casa. Que hoy llevo además también la camiseta de Pamplin, que sacaron hace poco de Santa Claus Club, y el Club del Carbón, el Club de los Niños Malos. Que ya sabéis que si no me conocéis todavía, yo tengo un acuerdo con Pamplin, y si usáis en cada compra, o sea, la lavadora centrifugando, si usáis en la lavadora, si usáis en cada compra mi código UDISNEY, en la web de Pamplin, además de poder usar todas las promociones que tienen ellos siempre, en plan camiseta gratis, envío gratuito, tres camisetas por 30 euros, la oferta que tengas, encima siempre te van a regalar unos calcetines frikis de mi parte, solo por usar mi código UDISNEY en su web. ¿Qué quieres? Estoy cocinando, eso no hay nadie, ¿vale? Venga, hasta luego, que voy tarde, ¿algo más? Es que no tengo tiempo, cariño. Bueno, y voy a hacer el hummus, que mi dietista, mi nutricionista Alejandro, me lo tiene puesto a la receta como hummus sexual, porque es algo como muy... A ver, para el hummus necesito 400 gramos de garbanzos cocidos, zumo de un limón, un diente de ajo, una cucharada de tahín, que yo lo he hecho, si no lo podéis también comprar hecho, dos cucharadas de aceite de oliva vieja extra y una pizca de sal. Y además, le voy a dar un toque, porque el hummus sale color garbanzo, color amarillo, pero si, por ejemplo, le batís un poquito a una parte del hummus, un poquito de remolacha, es hummus color morado, o si, por ejemplo, le batís un poquito de miento asado rojo, sale hummus de color rojo, y, hombre, también le cambia un poquito el sabor, pero sobre todo, a la hora de presentarlo en una mesa, queda muy, muy, muy bonito. Yo, generalmente, uso una... no sé cómo le llamáis vosotros a esto, es como un accesorio de la batidora, que tiene como una cuchilla y sirve para triturar. Y yo lo uso mucho para hacer la crema de cacahuete, que hago yo mucho, para hacer, por ejemplo, también el hummus, para hacer, también triturar, yo que sé, cualquier tipo de verdura, y también para triturar tomate para la ensalada también. Luego llevo encima este accesorio, que es lo que se pone aquí, luego se pone aquí la batidora y... María, ¿estás ahí? Pasa, pasa. Estoy diciendo el hummus. Vale, que avanzo ahora el zumo de un limón. Zumo de un limón, zumo de un limón. ¿Es la primera? ¿Siempre llega la última y ya llega la primera? Que siempre es la última y yo haya llegado a la primera. Mira, ella es mi hermana María, la pequeña. Yo la... Hola. Yo voy a hacer el hummus, ¿vale? Que mi intención es, si no da tiempo y vienen los refuerzos a ayudarnos, es partir también la verdura en crudite. Zanahoria, pimientos rojos, pimientos verdes, estos pimientos son... Para picar el hummus. Y aparente, tostadita de pan para el gordo que quiera engordar. Yo no. Cruditez, para mojarlo en el hummus. Qué bueno. Bueno, que no cuida el pánico, que va todo controlado, ¿eh? Ya está aquí todo el mundo. Mi padre, mamá, di hola. Hola. Mi madre, mamá, di hola. Hola. Mamá con la carne. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El de pimiento rojo, que está increíble. Y el hummus normal. Bueno, ¿qué os parece la mesa? ¿Cómo lo hemos decorado? Con los platos nuevos del corte inglés, la servilleta, el servilletero, quesito, hay tortillas. ¿Cómo se llama eso? Ojalde. Ojalde, ¿con qué? Están rellenos, no, están bañados en mantequilla, con perejil y ajo. Ajá. Joder. Y luego están rellenos de queso cremoso. ¿Y los da al lado? Y los da al lado igual, pero también con bacon. Ah, con bacon, qué bueno. Y lo he hecho en rollito. Buenísimo. Como hemos hecho para comer una carne mechada, que es la que estuve haciendo ayer, para de guarnición hemos hecho, tanto, mi padre ha hecho unas setas con tofu, que tiene muy buena pinta, y yo he hecho, bueno, yo con mi hermana, una cama así en el horno, de guarnición de verdura, que tiene pimiento, cebolla, tomate, y patata. Es que hemos hecho mucho de entrantes, eso pasa siempre en todas las comidas de Navidad, que te lía, te lía, te lía, y cuando llega la carne, en plan, no puedo más. ¿Algún truco para llegar a la carne? Comer menos. Comer menos, ahí, vamos. Habrá que pensar. Evidencias maternales. Bueno, pues vamos a comer la carne. Estaban todos muy ricos, pero lo que más ha triunfado ha sido el hummus de pimiento rojo. ¿Y qué más ha triunfado por ahí? ¿Qué más ha triunfado por ahí? La gamba. La gamba. ¿Las qué? Los langostinos. ¿Qué más ha triunfado? Dos días de papa, de lopá. Pero lo debéis comprar a uno, ¿no? Las ensaladas están un poco ahí las pobres, nadie las mira. Pero porque hemos empezado a atacar. Y eso, ¿qué? Y eso, ¿qué? Cerdos voladores. ¿Eso es dónde? ¿La quieres, eres? No, de Pamplona. ¿Ah, de Pamplona? Barcelona. Ah, Barcelona. Está mucho de moda las cervezas esas diferentes. Es que yo, como no debo cerveza, en mi vida me he tomado cerveza en plena. La única vez que hice un esfuerzo muy grande por tomar cerveza fue dando mi bebé a mi hermana María a Alemania. Y era como plan, bueno, es que hay que tomar cerveza, hay que tomar en Alemania. Y de verdad, qué fatiguita, más mala. Ahora eso sí, me he tomado la copita de esto que era amontillado y estoy que no vea. Mira, os voy a presentar a mi sobrino Hugo, ¿vale? Que está aquí dentro en la cueva, ¿vale? A ver si lo escuchamos. Mi hermana está ahí, dale que te veo, Cristina. ¿Ya me ha intentado despertarlo? Está enorme ya, eh, está gordísima, eh. Le queda, ¿cuándo te queda? ¿Un mes? Un mes y... Un mes y una semana. Dios, que Pepi no tiene que ir. ¿Ya no está ya salida? Te lo dije. ¿Qué ha pasado? Que como yo me levante, déjame sentarme si quiere. Ah, vale, sí. ¿Quieres tomarlo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que estás pinchada? No, hombre, quiere que estés cómoda. Mira, a ver. ¿Ya? Claro. A ver dónde está. Le pincha, le mete. Uy, por Dios. ¿Eres tú respirando? No respires, hombre. Es que yo no sé lo que es respiración y lo que es niño. ¡Ay, ay! ¿Qué me ha dado la patada? La patada, me ha dado el día. Me ha dado el día. Me ha dado el día. Sí, hey. Este va a salir... Este va a salir... Hermana, ¿la tarta de qué la has hecho? Hija, que yo sé que mi hermana, como estamos todas abiertas, o intentándolo, pues mi hermana ha hecho la tarta lo menos engordamiento posible, ¿verdad? A ver, cuéntale qué la has hecho. El intento ha sido ese. Pues es como una tarta de la abuela normal, lo único que es con crema de turrón y el turrón es un turrón sin azúcar. ¿Y las galletas? Las galletas no las he encontrado sin azúcar normales. Eran todas muy raras. Y el chocolate, el chocolate también sin azúcar añadido. Muy bien. No lleva harina así como añadida. Es galleta empapadita en leche de almendra, una crema de turrón que también lleva leche de almendra, y varias capas, no sé si son tres o cuatro, y luego el chocolate fundido con más leche de almendra. Día 8. 8 de diciembre. Toca un paquetito negro. Chocolate negro. Chocolate negro, pues sí. Chocolate negro. ¿Quién lo quiere? Yo no lo quiero. ¿Qué es tu? ¿A qué sabe, hermana? Pues la verdad que es muy normalito, ¿no? Muy normalito. Yo lo estoy diciendo en los vídeos que me está... Es como una galletita con revuelta de chocolate. Sí, me está decepcionando. No es chocolate negro. ¿No? ¿Qué color es chocolate? Que tú eres experta. Sugar de leche. A ver, ahora, mientras que recogen la mesa, vamos a jugar algunos juegos de mesa, que ya sabéis que es una... Bueno, no sé si lo sabéis. Os lo cuento. Una de nuestras aficiones más guay, últimamente, es jugar a juegos de mesa. Y además Jesús la ha dado por coleccionarlo. Entonces, todos los años, pues le pido a los reyes o a Santa Claus. Bueno, a los reyes. A los juegos de mesa nuevos. Ya os contaremos cuál le hemos pedido este año a los reyes magos. Pero os voy a enseñar... Mira, qué mágico es mi mueble. ¡Oh! ¡Los juegos de mesa que tenemos! Mira, vamos a jugar al Dixie. Esto también son ideas para vosotros para este año, para Navidad, ¿eh? El Dixie, que es un juego muy divertido para jugar en familia. Que a nuestros sobrinos, Ivo y Helio, les encanta. Y que es para usar mucho la imaginación. O sea, una frase, para que os imaginéis. Una imagen, ¿vale? Más que mil palabras. Ah, muy chulo. Muy recomendable. Luego también vamos a jugar, creo que algunos Disney... ¡Ay, este! La Asamblea del Mar. Esto es una versión de los hombres, Lobos de Casto Negro. Nos os encanta. Con nuestro grupo de amigos de Cádiz, Jaime María, Manu, Inma, Mar, Gema. Jugamos mucho a la versión normal. Y tenemos ahora la versión de los villanos Disney, que es una pasada, ¿vale? Todos estos juegos os podéis encargar en mi amiga Inma de la tienda de las una vez. Ah, y este, el gran juego de Disney. 500 preguntas para redescubrir las obras maestras de Disney. Mira, qué chulo el diseño. Este juego nos lo regaló Frank Ricardo de Huelva. Yo ya no me acuerdo cómo se jugaba, que es como una especie de trivial o qué. Dice, elegí a vuestro personaje entre 8 héroes Disney. Y cada uno de ellos posee una baza que le dará ventajas particulares en cada partida. Y sale el Castillo de la Villa Durmiente de Disneyland París. Otro juego súper chulo. Y otro que a Jesús le encanta y que nos encanta jugar es el mentiroso versión así guaycurrada. Que es el Sheriff de Nottingham. ¿Quién temblotir de este juego, Jesús? Creo que fue Chema, el marido de Mire. El Sheriff de Nottingham es el malo de Robin. Sí, pero bueno, este juego no es de Disney. Esto no, tiene licencia de Disney. No, pero es el malo de Robin. Sí, está inspirado en los cuentos de Robin. Y es eso, como jugar al mentiroso, pero elevado a la potencia, inspirado en la época así como medieval. Así que venga, pues vamos a montar los juegos de mesa y vamos a ver quién gana. Bueno, porque además va a ser un show, ¿vale? Jugar con mi madre y con mi padre a los juegos de mesa que no ha jugado su vida. Porque a mi madre le quitas de jugar al parchí, al juego de la hoca y a... En fin, como porque lidian. Pueblo duerme. Pueblo duerme, venga. Todo el mundo está cerrado, ¿eh? Pueblo duerme y se despierta Maléfica. Maléfica decide qué carta quiere ver y Maléfica se duerme. Se despierta Diabal. Venga, usted así quiere mostrar las cartas. Diabal se duerme. Se despierta Maléfica. Se vuelve a dormir Maléfica. Se despiertan los malhechores. Y los malhechores deciden a quién quieren matar. ¿Cómo? Se duermen los malhechores. Y se despierta Hades. Y Hades puede salvar a alguien o no salvarse. Me acuerdo. ¿No puedo hablar? No se puede hablar. Bueno, no se puede hablar. Venga, seguimos. Hades se duerme. Sabiamos que queda en fiesta el pueblo. No se entera. Ha sido una noche muy movida. Se despierta el pueblo. Ha sido una noche muy movida, pero finalmente no ha muerto nadie. Oh, qué bebé. Así que ahora nos toca adivinar quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Venga. Bueno. Este es muy malo. Este es este. Pero porque es malo. Porque se ha movido cuando los malos se movieron. Cuando los malos se movieron. ¿Qué tal te has sentido tú acogiendo así tanta gente? Bueno, tanta gente. Hemos sido siete en casa por primera vez. Hombre, la verdad es que haya un poquito más de espacio. Se agradece, ¿no? Porque te puede mover con libertad. Es más cómodo que el otro salón, ¿verdad? Los gatos nos han salido en toda tarde. Ha salido antes de día. Ahora cuando salga así, hartan de comer. Y ahora lo difícil de todo ha sido... Bueno, va a ser ahora editar esto. Así que bueno. Siempre he quejado, te digo. No te quejes tanto. Mira, hemos hecho una cosa. Hemos medido cuánto mide el salón. Porque yo tenía curiosidad de cuánto medía el salón en metros cuadrados. Y mide 30 metros cuadrados. Que no está mal. Yo no sé de cuántos metros son vuestros salones. Hombre, hay piso de 30 metros cuadrados, aparta. Hay piso de 30 metros cuadrados en sí. O de 40. No, me está bien. Yo creo que... A ver. El árbol es que nos quita como que medio salón. Pero sin árbol de Navidad, aquí se puede montar una festecilla con 20 personas, ¿no? Fácilmente, ¿no? Lo digo para futuras ampliaciones de la familia. Así que nada, que nos ha gustado mucho. Lo hemos pasado muy bien. Y nada, que bueno, esté un poquito más tranquilito. Pero bueno, habrá más. Porque el sábado nos vamos a Copenhague y habrá un blog. No lo digas, todavía no lo he dicho. Ay, no se puede decir. Bueno, ya lo he dicho, ya sí. Bueno, pues el sábado nos vamos a Copenhague de viaje. A Dinamarca. A vivir los mercados navideños en Dinamarca. Y mañana me voy a dedicar a hacer la maleta, como es lógico. Sí, además también tenemos que ir a comprar porque yo creo que me tengo que comprar un chaquete. Y atención, mañana os voy a enseñar el vestidor. Del amor magic house. Mientras que hago la maleta. Para que me ayudéis vosotros a hacer la maleta. Así que mañana preparativos de viaje. Y el sábado, avioncito. Destino Dinamarca. Así que bueno, pues a editar, a subir el vídeo y a dormir. Y gracias a todos por ver el vídeo. Gracias a todos. Estoy muy contento por toda la gente que está enganchado a los blogs más. Así que solamente por vosotros. No podemos dejar de hacerlo ni subirlo. Aunque haya días como el de hoy. Que el plano sea pues excesivamente llamativo. Como el punto de inflexión de en plan... Buf, no sé si llegué a la 24. Si bajamos a llegar a la 24. Porque estoy trabajando de mañana todos los días y luego por la tarde editando. Claro, bueno, no pasa nada. Que nada, venga, que nos vamos a dormir. Que vosotros también dormáis bien. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo de... En el vídeo, no, en el próximo vlog más de Amor Magic. Chao. Ah, y gracias a los miembros Fantasy Dreams e Infinity que están también apoyando el contenido todos los meses. Venga, ahora sí, nos vamos a dormir. Un besito. Hasta mañana. ¿Le quiso estar para aquí? Ah, siempre estamos mal. Sí, siempre estamos mal.